Tan solo en el 2012, 1.5 millones de personas perdieron la vida debido a las consecuencias de la diabetes mellitus. Desgraciadamente, 8 de cada 10 personas son de muy bajos recursos. Se ha calculado que en el 2030 será una de las causas de muerte más frecuentes en el ser humano. Es una enfermedad metabólica caracterizada por el aumento de glucosa en sangre debido a la deficiencia de insulina secretada por el páncreas o mala recepción de insulina por las células del cuerpo. Existen dos tipos de diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1 se reconoce como juvenil y se caracteriza por la deficiente secreción de insulina por el páncreas. También se le reconoce como insulino dependiente. Es menos frecuente. Este tipo se relaciona con una respuesta autoinmune agresiva donde la mutación se encuentra en el cromosoma 6, receptor HLA clase 2, antígeno leucocitario. A grandes rasgos y para que se entienda, tu propio sistema inmune confunde las células beta pancreáticas encargadas de secretar insulina como una amenaza, por lo que las destruye como si fuera una bacteria, produciendo así la deficiencia de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, por otro lado, en el 80% de los pacientes se desconoce la causa exacta, pero se relaciona con obesidad, colesterol alto, hipertensión. Se caracteriza por la mala utilización de insulina por las células del cuerpo, siendo la secreción de insulina adecuada, pero el error como tal está ubicado en los receptores de las células blanco, los cuales llevan el nombre de GLUT4. A este tipo de diabetes también se le conoce como insulino no dependiente y lo padecen el 90% de los pacientes. Polidipsia es el impulso para tomar muchos líquidos. Polifagia es el impulso para comer muchos óleos. Poliuria significa que orina más de 5 litros por día o más de lo normal. Seguramente has escuchado hablar de alguno de ellos en un paciente diabético, pero tal vez no sabes por qué son producidos. Poliuria, al no haber absorción de glucosa por las células, la glucosa se concentra en los vasos sanguíneos, aumentando en cantidad y junto con ella jalando agua del interior de la célula hacia los vasos sanguíneos, causando un estado llamado hiperosmolar, que al ser detectado por el riñón causa aumento de la cantidad de orina al día. Polidipsia, lo antes mencionado, al salir toda el agua del interior de las células causa un cuadro de deshidratación, lo cual manda una señal al cerebro que indica la urgencia de tomar agua. Polifagia, al no detectar la entrada de glucosa a las células, se manda una señal a la glándula llamada hipotálamo, donde se encuentran los sensores de hambre, estimulando así el apetito. Continuar con este círculo es mortal y puede llevar a alteraciones como una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglucemico, que son totalmente mortales. Se diagnostica con una curva de tolerancia a la glucosa, donde someten a los sujetos a tres ingestas de glucosa con diferencia de una hora y toma de glucosa en sangre con cada ingesta de glucosa. Si en cada valoración tus niveles de glucosa bajan correctamente, tu función pancreática es buena. Pero si tus niveles de glucosa son muy altos, eres un posible candidato a diabetes milita. Algunas complicaciones son neuropatía diabética, retinopatía diabética, necrosis y amputación de miembro. No hay cura alguna, pero existen diversos fármacos que simulan la acción del páncreas y logran establecer un buen tratamiento. Espero la información haya sido de tu agrado, recuerda comentar y sugerir temas. Si te gustó compártelo con tus amigos, suscríbete, me ayuda a mejorar y mantenerte al día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.